Sí, la verdad que es una etapa que esperábamos que fuera un poco más sencilla. Aquí al final se complicó un poco por la lluvia, había bastante agua en el piso y bueno, no deja de haber nervios. Ayer nos caímos, un poco de nervios hoy, pero bueno, afortunadamente y gloria a Dios que hemos librado el día y ya empieza otro ciclo. La competencia empezó hace tres días, pero ya empieza otro ciclo, ya cambia el chip, ya viene la montaña, y van a haber diferencias y bueno, esperamos estar ahí a la altura de todos los corredores. Podríamos decir que la etapa de mañana para usted es etapa reina, Marco Tulio. Sí, yo diría que es una de las etapas reina, junto con la del vino, es una etapa que va a decir mucho mañana, es una llegada bastante dura y bueno, el objetivo del equipo, estamos muy motivados, es estar con Alexander Hill en la general y bueno, por supuesto que nosotros estaremos allá dando lo mejor para que él esté allá. Y bueno, lo que venga es por añadidura. A ustedes, muchas gracias.